Alumnos de la secundaria número 5 de la Colonia Las Flores de Ciudad Madero vivieron momentos de terror al ver en las canchas deportivas un cocodrilo de poco más de un metro de largo. El reporte lo recibió la Central de Emergencia 911, quien de inmediato dio aviso a la Dirección de Protección Civil y Bomberos para que acudieran al domicilio marcado con la avenida Nardo, sin número, en el mencionado sector, donde autoridades escolares reportaban la presencia de un saurio. El primer cocodrilo que se capturó fue en la Colonia Las Flores, que es el... por ahí se encontraba en un domicilio. El segundo, igual, se capturó aquí en la... en el interior de la escuela número 5, perdón, al parecer. Este estaba en el interior de lo que es el estacionamiento. Afortunadamente, bueno, pues no, no dañó a alguna persona, a algún alumno. Este... el segundo cocodrilo fue en la... en la Quijo, sí, es el... más pequeño, para capturarlo. Eh... ahorita, por lo regular, eh... salen, eh... donde son las crías, casi por un cocodrilo pequeño. José del Ángel Patillo Cortés, elemento del Cuerpo de Bomberos, informó que el cocodrilo fue capturado por los bomberos y se llevó a la Comandancia de la Zona Norte para su resguardo en lo que se entrega a la Profepa. Eh... aunado a lo que es la... la caída de... de las lluvias que han estado presentantes. Este... ya posteriormente, eh... un poquito ya más adelante saldrían las... 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 las crías ya grandes, los cocodrilos grandes. Afortunadamente, bueno, ahorita no hemos tenido más que puro, como lo ven ustedes, puro... puro cocodrilo pequeño. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.